Con Mónica, compañeros, tenemos ya... Sí, 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 tenemos... A Mónica ha caído a comprarse unos zapatos. O sea, ¿no tienes otro momento, Mónica, para ir a comprar unos zapatos que ahora en pleno programa? Sí, me he venido en camión a poner los zapatos que necesitaba. ¿Dónde lo ha aparcado, chiquilla? Bueno, a ver, aquí, aquí al lado. Ah, vale, vale, vale. Me ha enseñado Loria a conducir en un segundito, me ha dado una masterclass, he cogido el camión, hemos aparcado y ya estamos aquí para seguir recorriendo los negocios y todos los sitios de Almería. Qué bien, qué bien. Bueno, cuéntame, ¿qué has ido a buscar? Realmente los zapatos no son para mí, aunque sí que los tienen de... Eso te iba a decir, que realmente los zapatos no son para mí, aunque sí que los tienen de mi talla. Nos hemos venido a una zapatería porque hemos pensado... Bueno, los zapatos es algo que tiene que ser cómodo. O sea, es que si no andas cómodo, vas mal. Pero, ¿y nuestros hijos? ¿Cómo sabemos si van cómodos o no? Porque seguro que hay muchos revoltosos que no se quieren poner zapatos y dicen, no, se los quitan y no sabes si es porque van mal o porque realmente les gusta ir descalzos. Así que hemos venido hasta pasitos para hablar con Marta Flujas. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal, Mónica? Ella es la dueña de esta tienda y nos va a comentar precisamente, pues eso, ¿cómo tienen que ser los zapatos un zapato adecuado para un niño? Bueno, pues para un niño lo aconsejable es que sea un zapato que sea flexible, que le sujete para que le ayude a formar bien el pie, que coja fuerza al niño y pueda levantarse, pero sobre todo que se adapte a todos los movimientos porque no paran, normalmente no paran. Entonces vamos adaptando a las hormas según el crecimiento del niño. Es importante la elección de un buen zapato, imagino, ¿no? Sí, de un buen zapato y de una buena talla, que muchas veces nos empeñamos en que el zapato le dure más y entorpecemos el crecimiento y la formación del pie. O sea que la talla influye mucho además de esto. Sí, la talla es igual de importante que un buen calzado. O sea, tú puedes darle un margen de un centímetro, un dedo de margen, y ese dedo de margen va a permitir que le crezca el pie y que le sujete el zapato, porque si no, mal vamos a andar. Tenemos aquí unos zapatos que me decías que son los zapatos que recomiendan, que están recomendados para su uso. Sí, a mí me gustan mucho. Bueno, aparte de que están fabricados en España, que es algo que busco mucho en todo el calzado que traigo, es un calzado de piel y que recomienda la Asociación de Enfermería Pediátrica. En realidad tiene todo lo que puede buscar en un zapato para un niño que está aprendiendo a andar o que se le está formando el pie. Tiene el pie de elefante que le va a crear más estabilidad, es un zapato flexible, tiene sujeción en el tobillo para que su musculatura coja fuerza, tiene las punteras resguardadas porque no paran y destrozan, y además lo podemos sujetar bastante bien con los velcros que suelen llevar, y ellos pueden aprender a ponérselos solos y quitárselos. Cuando hablamos de pie de elefante, ¿a qué te refieres? Pues que si ves la suela, se abre al final, entonces le crea más estabilidad. Importante la estabilidad para los niños. Claro, cuando están empezando, muchos se caen. ¿Y en el caso, por ejemplo, de las zapatillas de casa, Marta? Pues las zapatillas de casa, todos buscamos un calzado que sea cómodo y calentito, sobre todo con el tiempo que hace, ¿no? Es un calzado para descansar el pie, no es un calzado para andar, es un calzado para estar calientito en casa, que vayas cómodo, pero no es un calzado que te vaya a sujetar ni te vaya a formar el pie. ¿Y en este caso qué recomendarías? Bueno, las primeras zapatillas de casa para mi hija fueron estos zapatos. Lo que pasa es que luego es verdad que yo sí que tenía algo así calentito, pues para cuando te sientas a ver la tele o descansas o estás jugando más calmado, ¿no? Pero recomiendo algo pues que sea con una suela, que sea una sola pieza, para que al menos, o sea, tenga un poco de sujeción y sea antidelizante. ¿Somos conscientes, bueno, los padres, porque yo todavía no lo soy, de la importancia que tiene un zapato para el niño? Yo creo que conforme crecemos nos vamos dando cuenta, o sea, porque cuando somos jóvenes nos ponemos cualquier cosa que nos gusta y nos permitimos en el pie cosas que no nos favorecen absolutamente nada. Y conforme vamos creciendo nos damos cuenta de que un calzado puedes aguantar todo el día trabajando. Cuando empiezas a trabajar, yo creo que ahí es cuando nos damos un poco más de cuenta de que es más necesario. Y creo que es en esa época cuando empiezas a tener niños y dices, es necesario, ¿no? Y yo creo que en mi época era muy común lo de tener plantillas. Y yo creo que con los avances que hay en todas las fabricaciones y tal, se está consiguiendo un zapato que sujete mucho más y cada vez necesitemos menos plantillas para esos niños. Bueno, pues entonces, quien venga aquí a por un zapato, imagino que tú le aconsejas, ¿no? Y le dices cuál es el mejor calzado para su hijo. Sí, sí, lo intentamos siempre. Pues muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Bueno, Alfredo, y aquí sí que no te voy a llevar nada, porque no te vale. Pero para tus peques puede ser que sí. Te has librado que aquí no te voy a hacer que te pruebes unos zapatos ni nada de eso. Pero, fíjate, me gustaría que preguntaras a Marta si en esto del zapato infantil también hay modas. Porque claro, ella lo ha dicho, ¿no? Los mayores nos compramos los zapatos en función de nuestros gustos, nos dejamos llevar por las tendencias, la moda. ¿En el zapato infantil también lo hay? Me dice Alfredo que hemos comentado del tema de la moda. Nosotros nos dejamos llevar por nuestros gustos los peques también. Sí, sí, los peques también tienen modas, ¿eh? Están las luces, estuvieron las ruedas, los zapatos de ruedas y sí, sí, las niñas con el brilli brilli, el pelo. O sea, que ahora el pelo, el brilli brilli y las luces. Sí, destacaría eso. Tenemos hasta unicornios, ¿eh? Hasta unicornios en las zapatillas. Sí. ¿Pero dibujados o que van encima de la...? Te las enseño, por favor. Sí, 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 sí. Alfredo, zapatillas con unicornios. Te las quieres pedir. Menos mal que no me valen. Te las quieres pedir, lo sé. Hoy, pues mira... O bueno, o de frost. Con esto, la verdad, que estaríamos divinos en casa. Sí, sí, otra cosa no, pero divina, seguro. Oye, pues es que yo te he dicho lo de la talla, que menos mal que no me valía porque yo pensaba que iba a tener que andar con un unicornio, pero esto... Esto es como ha dicho Marta de diva. O mira esto. Verás tú si al final no te lo llevas. A ver, que tenemos más cosas, Alfredo, que nos van... ¡Ay, mira de Frozen! Sí, sí, es ideal para ellas. Pero es que mira qué zapatilla, Alfredo, que lleva. Bueno, ¿tienen luces? Bueno, luces, brilli, brilli, pelo. Nunca había visto una zapatilla con pelo, creo, ¿eh? Completa, ¿verdad? Sí. Sí. Y hasta una corona aquí. Bueno. Yo te veo... En realidad es irresistible para ellas. Hay que entenderlas, ¿eh? O sea, es la edad también, ¿eh? Todo pasa. Todo pasa. Te veo con ellas. Dime, Alfredo. Que te veo con las de Frozen, ¿eh? Que me ves a mí o a ti. Ah, a mí. Lo mismo que sorprenden algún programa con ellas puestas, ¿no? Podría, podría ser. Marta dice que podría ser. Bueno, gracias a Marta, gracias a Basito por reírnos las puertas. Y por también un poco enseñarnos, darnos una guía a los padres de cómo tenemos que calzar a nuestros niños. Mónica, vuelvo contigo después. En dos partes. Primero, después de publicidad. Venga. Voy a por mi camión. Sí, decía que me voy a ir contigo después de publicidad hasta el Museo de la Guitarra, que has estado esta mañana. Y nos has dejado un reportaje. Y después mire contigo a otro sitio, a ver dónde me llevas. Atentos. Me tienes sorprendido. Entre las guitarras, los camiones, los zapatos de Frozen, ¿qué será lo próximo? No lo sé. Vuelvo contigo después. Ah, sorpresa. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora.